Hola chicas, bienvenidas. Bueno, pues esta vez les traigo este maquillaje. Es algo sencillo, pero con un toquecito de brillo. Para un evento de noche está excelente. Si te gusta ver este maquillaje o irlo haciendo paso a paso, te invito a que te quedes a ver el tutorial. Suscríbete y comenta. Bueno, como saben de costumbre, voy a estar aplicando mi corrector de Maybelline. Este me va a ayudar para concentrar un poquito más las tonalidades, ya que estoy aplicando tonos súper claros. Y lo voy a estar aplicando por todo el párpado y lo voy a difuminar con mis deditos para quitarle el exceso. Y después voy a empezar a sellar todo ese corrector a palmaditas con una brochita suelta. Esto me va a ayudar a que la sombra sea más fácil de trabajar y de difuminar. Todas esas partes de ahí. Voy a tomar este tono naranja. Esa paletita realmente no tiene nombre, no tiene alguna marca. Pero es una paletita de 280, 300 colores, no recuerdo. Pero en tu caso puedes utilizar cualquier tonalidad que sea naranja. Y lo vamos a estar aplicando por toda la cuenca, perdón, por toda la cuenca de nuestro ojo, difuminándolo muy muy bien. Recuerden difuminar en movimientos circulares y sin presionar tanto la brocha. Después voy a tomar este tono amarillo con una brochita más suelta y lo voy a aplicar solamente en el arco de mi ceja. Eso me va a ayudar a bajar un poquito la intensidad del tono naranja. Ya que no quiero que se vea muy muy marcado. Y como se pueden dar cuenta solamente lo apliqué en el arco de mi ceja. No lo puse por debajo de toda mi ceja, perdón. No sé si me expliqué. Y de esta paletita cara voy a combinar estas dos tonalidades ya que como no tenía un morado muy potente, lo quise hacer así. Y lo fui aplicando solamente en la B externa de mi ojo. Recuerden ir aplicando primero la cantidad de sombra y al final vas a ir difuminando para que sea más fácil. No elevé tanto, solamente fue ahí en la B externa. Como pueden ver, primero empecé a concentrar el tono y después poco a poquito y con la misma brocha empecé a difuminarla muy bien. Solamente difumine los bordes. Y con una brochita más suelta empecé a desvanecer la del pliegue que se marcó con la sombra morada. Con una brochita planita voy a empezar a cortar pliegue. Y este va a ser solamente a la mitad de mi ojo. Recuerden hacerlo poquito a poquito para que el corte les quede muy muy bien. Todo es poco a poquito. Y tu brocha tiene que ser... Esta brocha es sintética, realmente me gusta porque es muy fácil y aparte es muy accesible para trabajar con corrector en esta brocha. Realmente es una de mis favoritas para la aplicación de correctores. De igual manera, con la misma brocha ya no traigo nada, ya no tiene mucho producto. Voy a barrer la sombra morada hacia adentro del corrector. Y esto me va a ayudar a difuminar más rápido la zona donde quedaron esas dos, este... Ese pliegue. Y me va a ayudar mucho a difuminarlo muy bien. Con otra brochita suelta y planita voy a aplicar esta sombra rosa pastel. Realmente en la luz no se ve mucho ya que empecé a aplicar varias capas para que lograran verlo. Pero... Bueno, yo así en vivo se veía muy bien el tono, nada más que ahorita en la cámara no se distingue mucho. Pero es un rosa pastel muy muy bonito en tono mate. No la quise meter satinada porque apliqué estos Glitter Pop. Que realmente estoy enamorada de toda esta sombra porque es puro pigmento con glitter. Pero ya trae su pegamento incluido. Entonces solamente es cuestión de irlo aplicando. Y con eso tienes sin necesidad de aplicar un pegamento para el brillo. Esto lo apliqué solamente igual, he pegado a la B externa de mi ojo solamente en poca cantidad. Y lo fui aplicando a toquecitos para mejor adherencia. Voy a pasar a iluminar un poquito mi lagrimal. Y lo estoy haciendo con esta sombra blanca satinada. Lo cual apliqué en el lagrimal. De hecho ahí no se logró guardar esa parte. Y apliqué muy poco por debajo del arco de mi ceja. Solamente para iluminar esa área. Con este delineador realmente es la primera vez que utilizo delineador en plumón. No sé si ustedes ya lo vieron en todos mis videos. Por lo regular utilizo uno de punta pincel. Pero esta vez quise empezar a practicar con estos plumones. Se me hizo un poquito difícil. Ya que realmente te van quedando como marquitas al momento de ir delineando. Pero no se me hizo imposible. Entonces aquí hice un pequeño delineado súper sencillito. Nada más para que le diera un toquecito de... De este... De... Para que mi ojita se vea un poquito más grande. Perdón. Y posteriormente apliqué mis pestañas. Que han sido una de mis favoritas. Realmente estas pestañas son súper sencillas. Pero se ven muy muy naturales. Y son súper manejables. De todos modos ahí les dejé el número de las pestañas. Y la marca se las mostré. Es unas pestañas súper sencillas. Y tienen modelos muy muy padres. La verdad es que están hermosas. Voy a empezar a hacer todo mi rostro. Esta vez les quise hacer el maquillaje todo completo. Para que vean el paso a paso. Y en este momento estoy aplicando mi primer para los poros. Para cerrarlos. Y así nos dé un terminado como de porcelana. Realmente me gusta este primer. Porque cumple con sus funciones. Y me gusta, me gusta. Realmente se los recomiendo muchísimo. Voy a combinar estas dos bases. Ya que la de QJ es un poquito más clara que mi tono de piel. Y yo soy como morenita amarillenta. Y con esta de Bisú. Que es una base súper oscurita. Pero con su toque de amarillo. Eso es lo que hace que al combinarlas. Me den el tono de mi piel. Y realmente esta combinación está súper padre. Porque a mí me gustó como me deja la piel. La base de QJ. Me cubre muy muy bien. A pesar de que son bases súper económicas. Tienen un acabado muy muy padre. Y aquí lo estoy difuminando con mi esponjita. Para que se vea un poquito más natural. Como pueden darse cuenta. Me da ese toquecito de amarillo. Ya que les comento. Yo soy morenita amarillenta. Diría mi esposo soy un minion. Pero si realmente a mí me gusta esta combinación. Aunque si yo aplicara la pura base sola. La de QJ. Igual me da una terminación padre. Solamente que si me queda un poquito más clara. A mi tono de piel. Voy a iluminar unas zonas de mi rostro. Ya que realmente tenía unas ojeras. Entonces lo voy a aplicar solamente en el área donde quiero resaltar. Y eso va a ser por toda la parte de abajo de mis ojos. En mi zona T. Lo que es en la frente. En el tabique de la nariz. Y con mi misma esponjita voy a empezar a difuminar y a desvanecer ese corrector. Esto me va a ayudar para iluminar y me va a resaltar mucho esas partes de ahí. Y aparte me va a disimular mis ojeras. Entonces vamos a difuminar perfectamente. Te recomiendo que tu esponjita esté húmeda para que así sea más fácil el desvanecer todo producto en crema. Con estos polvitos de Kijay. Ya está de hecho me los estoy terminando. Ahí ya se logra ver. Ya no tengo muchos. Voy a hacer baking. Y voy a hornear mi carita. Los voy a dejar un momento ahí. Solamente en las zonas donde apliqué el corrector. Para que esas zonas como luego me suda mucho mi cara. Entonces eso me va a ayudar a nivelar todo ese... Esa grasita que nos llega a salir durante el transcurso del día. Ay estos polvitos. Este polvito compacto realmente estoy fascinada. En verdad chicas estoy fascinada de este polvo compacto. Porque realmente aunque no utilices base. Tiene una cobertura súper padre y bien ligerita. Realmente está ligerita. Aquí estoy utilizando el tono más claro de mi piel. El cual lo utilicé para contorno. Ya que hay otro un poquito más oscuro. Pero no quise realmente sobremarcar mucho el contorno de mi rostro. Lo quería algo más naturalito. Porque en los ojos ya está súper cargado. Entonces con este polvito me ayudó mucho para hacer ese contorno. Apliqué poquita cantidad. Y con eso me dio el resultado que yo quería. Voy a aplicar esta sombra de Diamond Beauty. Realmente ahorita en estos momentos la he estado tomando como blush. Y es un tono rosa mate. Pero al momento de aplicarlo te queda muy muy padre ese rosita. Entonces lo estoy aplicando en este muy cerca de mi contorno. Para darle un poquito de color a mi cara. Y no me vea tan pálida. Voy con la parte de abajo de mis pestañitas. De mis ojos. Y estoy aplicando este tono color vino. Para que me realce un poquito más esa miradita y ese maquillaje. Me gustó el color. Porque realmente pensaba aplicar igual las mismas tonalidades. Ya sea en morado o en naranja. Pero lo quise cambiar por este tono como color vino. Que realmente me gustó como se vio al final. Entonces lo apliqué en pocas cantidades. Y al mismo tiempo empecé a difuminarlo. Para que no nos quedaran los pliegues ahí marcados. O se vieras la sombra nada más ahí. Con este agüita de rosas voy a sellar e hidratar mi carita. Para que al momento de que yo aplique mi iluminador. Resalte un poquito más y pigmente mucho mejor. Este iluminador chicas. Si ustedes gustan un iluminador que no sea tan... ¿Cómo les explico? El brillo tan grueso. Porque hay iluminadoras que cuando tú los aplicas te queda como la plastita. Y este iluminador realmente no puedes aplicar capas y capas y capas. Y se sigue viendo como muy ligerito. Entonces la verdad es que este iluminador para algo de un maquillaje súper naturalito. Pero con un toque de glow la verdad es que se los recomiendo muchísimo. Ya llegamos al final de este maquillaje. Y estoy aplicando este labial de los labiales híbridos de Quejel Javive. Este es el tono apaga la luz. La verdad es que es un labial súper natural. Un rosita muy muy bonito. El cual lo puedes utilizar con un maquillaje súper sencillo. Y te vas a ver hermosa. La verdad es que este es uno de mis favoritos. Como pueden ver es un rosa muy muy padre. Y pues bueno hermosas así es como quedó este look. Espero les haya gustado. En verdad hago lo posible para enseñarles un poquito de lo que yo sé hacer. De verdad les agradezco muchísimo el tomarse el tiempo y verme. Y realmente aquí está el resultado de este maquillaje. Súper sencillito pero con un toquecito de glow. Espero les haya gustado. En verdad les mando muchísimos besos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.